Y este es el final de un proyecto maravilloso. Me fui de México porque quería cumplir un sueño. Y ahora puedo decir que mi sueño se hizo realidad. Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la verdad. La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán. Y si no hay vueltas atrás, hay que arriesgarlo todo. Bajo mis pies no hay gravedad, solo al ala. Por alrededor y mariposas en mi pelo. Sueños en el aire, sueños en el aire. Y la llave que abre el cielo. Quiero recordar que la vida es un sueño. Es muy fuerte despedirse. Pensé que iba a ser fácil, pero no. Está siendo fuerte esto. Mi acompañante de aventuras y mi compañero. Mi destino es así, a tu lado volar. Tú, mi mirada, muestrenme el alma. Estoy tratando de digerir un poco todo lo que está pasando. Pero claro que sí, aquí adentro de mi gargantita hay un nudo tan grande que en algún momento va a salir y en algún momento me voy a soltar a llorar. No, 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 no. Yo mi garganta. De verdad, siento acá algo muy fuerte. Y aquí, ¡pum! Más. ¡Soy Luna! ¡Te amo! Y este es el final de un proyecto maravilloso. Solo quiero agradecer Por darme la oportunidad De estar aquí Cumpliendo mi sueño Gracias por ser parte De este maravilloso Increíble viaje Porque gracias A todos ustedes los fans Se hizo realidad Soy Lola Terminó este viaje Jamás me voy a olvidar De todo esto que pasó